Pero viene el paquetazo, van a subir el precio del gas, van a eliminar el subsidio de los combustibles, van a subir el precio de la energía eléctrica, van a quitarles más servicios a los ecuatorianos, en definitiva, van a empobrecer al pueblo ecuatoriano y eso no lo podemos permitir y esta asamblea tiene que detener. Seremos los dueños de nuestro destino energético. Hola mis amigos de Gol México, Ecuador se encuentra en una semana decisiva, mientras se enfrenta una crisis energética que ha provocado continuos apagones en todo el país. Inés Manzano, ministra encargada de Energía y Minas, advirtió el lunes 14 de octubre del 2024 que los próximos días serán determinantes para la estabilidad del sistema eléctrico. Durante una entrevista con Teleamazonas, Manzano explicó que la crisis ha sido causada por una combinación de factores, como la disminución de los caudales en las principales hidroeléctricas del país, afectadas por la sequía y la interrupción de la energía que Ecuador normalmente compra a Colombia. Manzano señaló que Colombia suspendió el suministro de energía que usualmente complementaba la generación ecuatoriana, exacerbando la crisis. Esto ha dejado al país en una situación vulnerable, forzando al gobierno a implementar cortes controlados de electricidad. A pesar de la gravedad, Manzano destacó el buen desempeño de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que ha mejorado su producción gracias a lluvias en zonas cercanas, lo que ha permitido mitigar algunos de los cortes. Además de los esfuerzos internos, Ecuador ha buscado el apoyo de México para superar esta crisis. Las conversaciones entre ambos países giran en torno a la posibilidad de obtener ayuda en área clave, como la importancia de petróleo y el abastecimiento de agua, debido a la carencia que enfrenta el país sudamericano. A continuación, escuchemos este reportaje. Ecuador sin luz, sin agua y sin gobierno. Quédate y te cuento. Los ministros dicen que Ecuador está atravesando la peor sequía de los últimos 60 años y que eso hay apagones. En caos. Aunque al principio habían dicho que los cortes solo serían durante la madrugada, que solo serían durante cuatro días, luego cambiaron y dijeron que solo sería en 12 provincias. El domingo, entre gallos y medianoche, sostuvieron que el apagón sería en todo el territorio ecuatoriano. Y hasta por 11 horas. Y electricidad en plena jornada laboral. Pero a ver, vamos por partes. La crisis energética no es nueva. Se sabía que en esta época habría un fuerte estiaje. Novoa ofreció en campaña solucionar el problema en nueve meses. Se prevé un estiaje muy fuerte para el ecuador con el dinero. Exactamente se prevé aproximadamente más de mil gigabatios hora de déficit en electricidad para todo el ecuador. ¿Cómo va a arreglar ese problema? ¿Cuánto te va a costar? ¿En qué tiempo lo vamos a necesitar? Lo vamos a ejecutar en nueve meses y vamos a invertir en la transmisión eléctrica también. Tenemos ya un preacuerdo con el gobierno de Israel para almacenar y purificar y tener reservas de agua limpia para el siguiente año después del niño. Porque el niño genera exceso de agua, pero el siguiente año después del niño genera sequía. Entonces, para no tener dos años manos, debemos tener un plan. Los ecuatorianos se preguntan dónde está ese plan. Pero no solo eso. En enero se aprobó la ley no más apagones, con lo que Novoa aseguró que no habría más cortes. Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley no más apagones, que apoya a la inversión y ayuda generalmente. Que los gobiernos de Moreno, Lasmo y Goa destruyeron el parque termoeléctrico construido en el patato de Correa. Ecuador llegó a ser el quinto país en el mundo en cuanto a seguridad energética. Guía a sus vecinos. La ministra también mencionó que el gobierno ha estado maximizando el uso de hidroeléctricas que aún operan en buenas condiciones para dar un respiro a la central hidroeléctrica de Mazar. Afectada por los bajos caudales, la situación sigue siendo muy crítica y el gobierno no está tomando medidas urgentes para estabilizar el sistema energético. A México se le respeta. Y mira Ecuador, las circunstancias graves por las que atravesamos, porque si México tuviera buenas relaciones no pasara nada. AMLO ha confirmado recorte en las exportaciones de crudos por Pemex al extranjero, son para el mercado interno. Hay documentos revelados que sugieren que Pemex podría reducir las exportaciones, de que lo está haciendo de barriles de crudos en un 46% de la vez más. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia de prensa que en las próximas semanas Petróleo Mexicano Pemex ajusta y recorta las exportaciones de barriles crudos al extranjero. La pregunta expresa sobre si la información difundida por Reuters, citada por el economista, era cierta, el mandatario federal en un principio negó que fuera verdad la información. Sin embargo, conforme planteó sus argumentos, confirmó que tomaría el extranjero. Pero dices que se va a recortar... Sí, la exportación de crudo. La exportación. La exportación. La exportación. No, no. Va a irse ajustando o recortando en la medida que tengamos toda la capacidad para refinar la materia prima del petróleo crudo en el país. Entonces, cuando entre a operar por completo, porque ya hay plantas que están operando... ...para recortar como cuatrocientos treinta y tantos mil barriles diarios de exportación. Sí, para la refinación. ¿Para la refinación? Sí, sí. ¿De gasolina, diésel, turbosina? Entonces, el cambio que se aplicó en política petrolera es dejar de exportar crudo y patria prima, que es lo que yo he cuestionado siempre. ¿Cómo vender naranja para comprar jugo de naranja? Es que en realidad sí. Aquí, en México, refinamos nuestro petróleo, le damos valor agregado y se generan empleos. Esa es la nueva política. Continuado con esta política, pues ahorita estaríamos comprando toda la gasolina afuera. Toda la que consumimos. Al Ecuador lo llamaron. El jaguar latinoamericano. Así lo llamaron en el 2013. Una revista, América Economía, un ministro alemán, un país que se desarrollaba. Hoy, una revista, un periódico francés, Charlie Rappo, Ecuador, el primer país en exportar cocaína. ¿Qué es lo que aplaudían el día de hoy? Esa es la verdad. ¿Qué es lo que aplaudían el 24 de mayo, presidente? Presidente, cifras falsas. 105.000 empleos, dijeron. Dice que se ha perdido 83.322 empleos. Esa es la realidad. Una institución del mismo Estado ecuatoriano desmiente las cifras que el 24 de mayo vino aquí a decir el señor presidente. ¿Qué aplaudían? Es mi pregunta. Otra cifra. Se quedó un minuto. Perfecto, señor presidente. Otra cifra durísima. ¿Qué nos la dijeron? La migración sigue subiendo. 81.338 personas entre enero a abril de este año siguen saliendo. ¿Qué aplaudían en seguridad? Dan una cifra aquí que supuestamente ha reducido el número de muertes violentas en 27%. Y la realidad de los números es que apenas hay una reducción del 17%. Cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2017 dejó 5% por cada 100.000 habitantes. Esa es la realidad. Los números no mienten. Era importante esta aclaración para que no nos vengan a confundir. Porque aquí quieren que se firme un contrato con el FMI, un acuerdo con el FMI, pero viene el paquetazo. Van a subir el precio del gas. Van a eliminar el subsidio de los combustibles. Van a subir el precio de la energía eléctrica. Van a quitarles más servicios a los ecuatorianos. En definitiva, van a empobrecer al pueblo ecuatoriano. Y eso no lo podemos permitir. Y esta asamblea tiene que detener. Seremos los dueños de nuestro destino energético. Los dueños de nuestro destino energético. México está harto de vender petróleo a Argentina y Ecuador para buscar la autosuficiencia. Ups. Y aquí, ¿qué nos pueden decir? Van a decir que sí, que no nos interesa, que nosotros, que no es un proveedor, un abastecedor, bla, 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 bla. Y sigue con un capricho de seguir en la presidencia. No somos iguales. Los gobiernos neoliberales dejaron en el abandono de hacer refinerías. Nosotros las estamos rehabilitando con los trabajadores de Femex. Y ya se construyó la nueva refinería de Dos Bocas. Dos Bocas. Y eso hizo una violenta agresión a la Embajada de México. Y invadió violentamente la Embajada de México. Es lo que me lo creo. Y invadió al personal diplomático de México. En el momento en que ocurrió, nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia. En donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador. Para que no haya repetición. Claro. Porque no fue sumamente grave. Se violaron todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar. Porque lo que está pidiendo en esta demanda México es por un lado la disculpa y la reparación del daño. Y por otro lado el caso del vicepresidente. Porque él tiene derecho de asilo en México. Porque el derecho de asilo lo brinda el país. El país. El país. Entonces nosotros estamos de acuerdo con la posición que adoptaba el presidente López Obrador. Entonces tienen ellos que dar el paso. La disculpa pública lo que está pidiendo la demanda. Y también el reconocimiento del derecho de asilo. La situación energética en Ecuador ha llegado a un punto muy crítico. Y los próximos días serán clave para definir el rumbo que tomará el país. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mitigar los apagones y la falta de recursos. Queda claro que la crisis no se resolverá de inmediato. La búsqueda de apoyo internacional, como en el caso de México, muestra la gravedad del problema y la necesidad de soluciones urgentes. Lo importante ahora será que las autoridades cuestionen esta crisis con transparencia y eficacia. Evitando que las afectaciones se sigan extendiendo a la población. Bueno mis amigos, ¿qué opinas de esta situación y la ayuda que busca Ecuador a México? Déjanos en los comentarios y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!